Autoridades del Medellín están preocupadas porque el conflicto generado por bandas delincuenciales en el corregimiento de Alta Vista se ha desplazado hacia la parte baja de la zona. Varias familias incluso han tenido que salir de sus casas. Beatriz Rojas, ¿qué es lo que está pasando? Mónica, buenas tardes. Lo que pasa es que el conflicto se ha agudizado en los últimos días en el sector de Belén-Zafra, esto es en la Comuna 16, la parte baja del corregimiento de Belén-Alta Vista. Pues aquí se han presentado ya varios casos, las autoridades han capturado a 11 personas, además de eso pues tienen más de 150 hombres custodiando el lugar. Ayer un policía resultó gravemente herido y las autoridades incautaron armas de juego, municiones, metralladoras y fusiles. En la parte del corregimiento de Alta Vista hay que decir que aunque la situación está calmada, la personería de Medellín dice que las cifras de desplazamiento siguen siendo muy alarmantes. Aunque el corregimiento de Alta Vista en Medellín lleva varios días sin enfrentamientos, la personería asegura que los casos de desplazamiento siguen en aumento. En Alta Vista hoy tenemos 99 casos registrados, infortunadamente seguimos recibiendo personas que llegan a nuestra entidad a declarar su desplazamiento. Las autoridades aseguran que el conflicto se ha desplazado para Belén-Zafra, en la Comuna 16, donde en las últimas horas un policía resultó gravemente herido por las bandas que se disputan el control territorial. Y uno de estos jóvenes se me da el palabra pues de se fundó un arma, la acción contra los uniformados, impactando a uno de ellos en una de sus extremidades inferiores. La preocupación crece junto con los desplazamientos. El conflicto en Alta Vista se ha bajado hacia la parte de límites con la Comuna 16, esto es entre Belén-Zafra, Buenavista y Cantarranas. Hemos recibido nueve casos de desplazamiento. Esto como tal lo conoce la Secretaría de Seguridad, pues es evidente que sí se ha desplazado a Zafra, pero como tal el corregimiento nosotros estamos en una calma. Según la personería, los desplazamientos en estos sectores se dan por amenazas de los grupos delincuenciales, por negarse a pagar vacunas y por no pertenecer a dichos grupos. En lo que va corrido de septiembre, nueve familias han salido desplazadas exactamente del sector de Zafra, donde dicen las autoridades que se agudizó el conflicto. Frente al caso de la policía atacada, dos hombres presuntos atacantes fueron capturados por la policía y otros tres más también fueron detenidos por portar, como les decía al principio de la nota, ametralladoras, fusiles y municiones. Me despido desde la Comuna 16 de Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.